¿Qué es eso? ¡Color a libertad! Y a falta de higiene. Sí. Pero bueno, el descuido axilar también es otra forma de expresión de libertad, ¿no? Mira, yo cuando era burguesta me hubiera utilizado un buzo igualito a ese, pero jamás lo hubiera combinado con una bufanda como esa. La solía utilizar con una... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Dónde has conseguido eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¿Por qué estás vendiendo todas mis cosas? ¿Tus cosas? Perdónate, pero yo pensé que tú eras un espíritu libre que se había desprendido de las ataduras materiales. ¡Atención! Todo por un dólar. Bienes burgueses por un dólar. Siéntase oprimido tan solo por un día y tan solo por un dólar. Un dólar, un dólar. A ver. Un dólarito. Gracias, gracias, gracias. No tienes que agradecérmelo, mijito. Yo haría lo imposible con tal de verte libre. ¡Ay, mira estas piedras preciosas! ¡Ah! ¿Cuánto le gustaba al viejo Fidel esta piedra así en forma de corazón, la de color ámbar? ¡Te la regalo! ¡Ah! ¡Venga, lleve, venga, 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 lleve! ¡A un solo dólar, a un solo dólar! ¡Ah! Mira, ¿te gustó el libro? ¡Te lo regalo! ¡Disfrútalo, disfrútalo! ¡Ah! ¡Suéltase el libro, moñudo! ¡Suéltalo! ¡Que está firmado por el propio García Márquez! ¡Ah! ¡Y esto es mío! ¡Y esto! ¡Y esto acá! ¡Y esto! ¡Está bien! ¡Puede ser que no es un arma tan libre! ¡Y capaz necesite de mis cosas, sí! ¡Y capaz... ¡Necesite lavarme la cabeza porque me pica! ¡Ah! 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 Lo siento, papá. Perdóname. Está bien, te perdono. Pero eso sí, Tienes que mencionarme en cuanto escribas tu primer libro. Para mí la dedicatoria, ¿eh? ¡Venga! ¡Ah! Y no te preocupes por las cosas, amiguito, que todo está arreglado para que me las devuelvan. ¡A devolver las cosas! ¡Oh! ¡Papá! ¿Entonces por qué ese día está robándose mi telescopio? ¡Oye tú! ¡Deja eso! ¡Que de ley que te lo fumas! ¡Oh! ¡Atención! 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 Todos los compañeros y compañeras, vengan. Apaguen los dolentes, nos llevan a silencio, porque vamos a empezar con el mitin. ¡Un aplauso para nuestro líder Luis Ma! ¡Gracias! ¡Eh! Esto no es en corto, a mí me cu**중o mucho, porque los veo ahí todos sujetitos y... Tampoco hay planes que no se hayas parado mucho tiempo, sino que ese es el tío que debería, tú sentárselo. Bueno... al tema... El... cambio climático... Sí, dime, A ver, aquí estaba, ah sí, el cambio climático, el cambio climático, el cambio climático es, justamente, el cambio climático, un lugar muy rico, ahí, no, no, qué calor. Un momento, se sienta al fresquito. Mira, un ventilador nuevo. El reloj de Diosito ya no está sudando. Ajá, vieron, compré otro ventilador. Pero, ¿con qué plata? Si nosotros? Nosotros pensamos que la habías perdido. Ay, sí, perdí esa plata, pero conseguí otro dinero ¿Saben qué? No me obliguen a decirlo, por favor Bueno, está bien, lo voy a decir Resulta que nosotros tenemos ciertas necesidades, ¿verdad? Y los busoteros tienen otras necesidades Por favor, mamá, dime que estás hablando de limpiar buses Ojalá ¿Ustedes pararían un carro si me vieran así? ¿Cuál? Mejor me voy antes de que los travestis me quiten la esquina Y por favor, no me detengan La culpa es mía, solo mía por haber perdido ese dinero Ya estoy cogiendo las llaves, ya me voy Ya abrí la puerta Ya estoy poniendo un pie afuera ¿Qué? No me van a decir nada, me van a dejar ir así ¿Ah? ¿Pero qué te vamos a decir? Me voy a prostituir yo por unos hijos de... ¡Mamá! Claro, ustedes creen que no lo sé Ya sé que encontraron ese dinero y no me dijeron nada Miren, yo puedo entender que hayan cogido ese dinero y se hayan quedado callados Puedo entender que se lo hayan gastado Puedo entender que no dieron ni un saltado por el ventilador No, 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 no entiendo ni mierda Así que están castigados un mes sin salir del cuarto Hasta mañana al menos que salgan del colegio Pero mamá, mañana hay clases Porque es el primer martes del mes Eso también lo escuché, mentiroso ¡Se alargan! ¡Vamos! ¡Se alargan al cuarto! Ok, después de cinco minutos de haber reflexionado sobre el tema Vamos a empezar con el mitin Agüita, por favor El cambio climático Como su palabra mismo lo dice, cambio climático Quiere decir que está sujeto a cambio Eso significa que si yo digo una palabra en dos segundos ya no vale Entonces, ¿qué? Me callo en efecto invernadero Gracias No, 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 un momento Espera, espera, espera Líder Yo quisiera que nos expliques un poco más sobre el medio ambiente Sí Ah, el medio ambiente Medio ambiente Claro, el medio ambiente también tiene sus consecuencias Porque estamos preocupados por salvar solamente el medio ambiente ¿Y qué pasa con la otra mitad? Ah, no nos hagamos los tontos tampoco, ah Gracias No, 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 espera, espera un momento, Líder Porque tú sabes tanto que estás dejando muchos temas inocales Por ejemplo, podrías hablarnos de la lluvia ácida Chicho, yo no creo que a esta gente le interese la lluvia ácida ¿Qué les interesa? Por favor ¿Qué les interesa? Eh, bueno Yo no sé nada de la lluvia ácida Lo único que sé es que una vez estaba muy chido, chido, chido Y me encontré con un veterano que me ofrecía 100 dólares para que pruebe esa porquería Y yo le dije que no, yo le dije que no Aquí está policía Aquí está policía Aquí está policía Tranquilos 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 Sé que son momentos difíciles Pero aquí está nuestro líder para que nos guíe Ah, así Por acá, por acá Vamos No, 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 no No, no, no permitamos que paguen esta reunión No, por favor Escúchame No se nos tenemos ni idea Esa es nuestra arma más poderosa Para poder llevar a este gobierno Y exigir una respuesta a nuestra pregunta clave ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo tengo que decir? Ya no tengo bingo No tengo bingo Por su culpa que me denunciaron Y ahora tengo que pagar una maldita multa Estos son unos malditos ladrones Yo quiero, yo quiero dos cartones Tome Aquí está el dinero Pero deme dos cartones quiero ¿Me alcanza con esto? Ay, sí Un ratito Mira, Vilca Escúchame Cuando te paguen dinero de las facturas Canta los valores en alto ¿Escuchaste? En alto Venga, venga para acá Para darle sus cartones ¡No, no, no! ¡Lo que usted quiera! Ay, Dios mío Qué experiencia en la comisaría Qué inframundo Esas paredes retumbaban desesperación Sueños truncados de libertad Soledad cautiva Ay, qué paradoja Sentí que todas las musas Fueron liberadas en ese calabozo Ay, mi hijito Cómo se nota que te han impactado Los diez minutos que subiste en la comisaría Pagando las fias No, sí, sí, sí Si las palabras del comisario todavía suenan en mi cabeza Niño En dos meses caduca la cédula de su padre Bueno, bueno Voy a la casa a ver si puedo terminar el prólogo antes de la cena Ay, 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 no, no, no Mijito, que me duele Me duele Ah, no, no Aquí está mi hija Aquí está mi hija Ay, me duele mucho Así nomás No sé si es perfumado Pero en mi época Te juro que no me dolían los golpes de los policías Ay ¿Eh? Y todo para nada Ni una reseña Nada Más espacio me dedicó el periódico cuando vendí mi vieja motoneta Ay ¿Qué? Ah, pero si este es Luis Mar Luis Mar con el presidente Mira, mira, mira Chicho Chicho Ni sabes a quién me topé ¿Con el presidente? No, al baraja Ah, tú te refieres a ayer y eso Sí, sí, sí Pero hoy me topé con al baraja, Chicho A ver, a ver ¿Con qué es que estuvo este? Con el presidente ¿Qué es esto? Vaya presidente Primero se le une con la oposición Después con los de la huelga de hambre Y ahora con Luis Mar Ay, país No te reconozco, pa' Ay, 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 ay Así que te recibió por lo del calentamiento global Mira tú Tú con él y yo aguantando palo Pero si ese era el momento oportuno Esa era mi oportunidad para plantearle la pregunta clave Tranquilo, Chicho, tranquilo Que yo se la hice Fue lo primero que le pregunté Desperta ¿Qué le digo? Señor presidente ¿Usted la noche de las elecciones Tiene su maleta lista por si acaso? Bacán Bacán Y de casualidad no le preguntaste también ¿Qué número de zapatos usa? Pues dos, Chicho Como cualquiera Sin un ser humano normal Tú sí que eres tonto Y él se pregunta más importante Por ejemplo Señor presidente ¿Cuál es su jefe? Alguien tiene que llamar la atención Cuando usted llega tarde Porque hasta el papa tiene jefe Dios ¿Te quieres callar? Eso mismo me dice el presidente Uy, Chicho Tú sí que estás en toda Es que no puedo creerlo No puedo creerlo Que el líder de una protesta Haya conseguido hablar Con el presidente del gobierno Y no le saqué nada ¿Cómo que no le saqué nada? Momentito ¿Y esto qué es? No se dieron ni cuenta Chicho Que el Luis no es Oye Chicho Se fue sin despedirse Que falta de agricultura Oye ¿Si te has fijado Cómo ha cambiado el presidente En los últimos años? Es que lo veo más flaco Más alto Zambito Y Sí Ah No Sí es el presidente Debo hacer el clima Ay